Porque la llegada de ustedes aquí a nuestra academia, ¿qué pasó? Ah, un aplauso a los camarógrafos que están ahí pariendo. Bien, la llegada de ustedes aquí a la academia, a la FOFA, a la marina, a la aviación, ha coincidido con una etapa muy especial de mi vida. Primero nosotros veníamos hablando, García Carneiro, los compañeros, de los 40 años de nuestra entrada aquí. Y habíamos previsto venir aquí el 8 de agosto. Pero viene la vida y me da una sorpresa. ¡Pum! Golpe al hígado. ¡Chá! Y, aun cuando yo estaba muy cerca de aquí, el 8 de agosto, como les dije ya, sin embargo no podía venir, por prescripción médica. Y vi desde lejos, y después vi el video del día que ustedes entraron, 40 años después, el mismo día, 8 de agosto. ¡San y Gracias.